Buenos días amigos de YouTube, a todos mis seguidores, les quise hacer este video con este aguacero que están haciendo. Esta suculenta, yo no se como se llama, esta cayendo agua, eso no parece, eso no parece el nubre, pero esta cayendo duro, duro, duro. Este video, estoy en mi ventana. Está lloviendo duro, duro, duro. Está lloviendo duro. Está lloviendo duro. Quisiera juntar toda esa agua que sale por ahí, juntarla para mis plantas que son, es una bendición esa agua llovida. Pero, es un proyecto que tengo de mandar ese tubo hacia atrás, para recopilar esa agua. Está fácil de hacerlo porque ahí no es un empatar un tubo y mandarlo hacia atrás. Pero, pues, es un proyecto que tengo para hacerlo porque esa agua, pues, serviría a estas orquídeas y a todas mis plantas. Y sería mucho el agua que yo juntaría. Aquí no está cayendo. No está cayendo agua. 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 Esa es la política Es el libro El libro con su Con su ser un Bueno, voy a poner Decir el nombre común, oro Se ve el nuevo que no se llama así Y allá Está el otro Con una Echeveria pálida Acá, aquí tengo esta Jaguar, qué hermoso Y aquí tengo esta Sus substance No puedo hacer demasiado bien el video Creo que no le cae agua No le cae agua Me voy a sacar esto un poquitito para allá Para que me le caiga agua y lluvia Aunque Aunque yo creo que ya pasó No, lo que ya pasó no está lluviendo Todavía Ahorita estamos en mi otra ventana Pero acá sí está lluviendo Aventa y no puedo hacer el video acá No, acá no se puede Cerré la ventana Cerré la ventana porque está lloviendo acá Me encanta Me encanta oír el Oír el ruido El sonido de la De la lluvia sobre los tejados Me encanta Eso me relaja Eso me hace sentir bien Está lloviendo duro Muy duro Estoy tras Tras el video Pero No se ve casi Esa es la perla Le voy a ver No se ve Estas son las otras De mi otra ventana No se ve En esta mañana En esta mañana No me recuerdo Casi de nombre Esta yo le hace el nombre Pero no Le cae Que es una Social Pero no me acuerdo Bien Exacto A esta si Les ha caído El ruido El ruido El ruido El ruido ¡Gracias! ¡Gracias! No sé por qué se ve tan... ¡Ay, mira la configuración del brillo que se veía así! Me encanta esta de acá que es fascinándome este nombre pero me fascina esta planta esta hermosa, parece una cortina aquí en mi ventana tiene más o menos un metro, más de un metro esta esta que está acá no, esta tiene como tipo de unos 70 de largo y esta es la Douglas Hood está preciosa yo la... me la regalaron de bebecita y ya como está de grande hermosa, hermosa está la cámara la cámara no... no la coge como esta que ya está, es como... muy clarita, como blanca tirando rosadita ese es el color que ya tiene ahorita pero... pero pues la cámara no... no la coge como esta está linda, linda, bella y este es un... creo que es un cenecio pero no... no me lees el nombre o un... un sedum creo que es un sedum más bien pero no... no me lees el nombre tampoco aquí... aquí tengo el... calabichoe lo tengo allí... reproduciendo pero no quieren gozar estoy esperando esta transversancia esta transversancia que es muy hermosa también y esta mi... es mi salchero... la paraguayense la pateta linda paraguayense para molerse mis hermosos agotias con una gasteria que es muy hermosa ahora los MANURA los 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 Este calancho esta recién decapitado, y ahi ya, no que no tiene ni, o si, o por ahi unos ocho días, o medio de ocho días, y ya tiene su brote ahi, decapiteados pero el otro que esta, ahi en la otra entonces no ha, no ha brotado nada, pongo las de ahi abajo Acá tengo mi joya, colgada de alli de las gradas, esta hermosa, hermosa hermosa esa planta ella, cuando la compre era un pedacito de nada y vea como esta pero llena, llena, espero que nos lo vea esta pronto cuando voy a hacer los videos y exclusivamente hoy, estoy en blanco, tengo la mente en blanco, no me acuerdo de nada ahi de piso, es de piso que me estaba esa casa estaba llena, y no se, es que tengo, tengo mucha palomilla aca que me quiera consientar aca y estaba en la lucha contra eso, hice un, hice un, hice un, una solución de, de aceite de neem, bicarbonato de soja y jabon, liquido azul, o jabon de barra azul y creo que eso, las comigué a todas, a todas las comigué y creo que a ella le cayo mal y se, se quemo, se quemo la, pues creo que fue eso, en realidad no se que fue pero esa planta, esa palomita estaba llena, llenita, llenita y rebosada hacia abajo y apenas que hago eso y otros que los saque y los, 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 los produjo acá tengo las otras que todavía no hay nada con flor allí pero y esas son mis bandas las bandas que, que les mostré en algún video que eran un, una lila no, lila no, violeta y la otra es fucsia es de color fucsia y entonces creo que la oscuración es bueno, yo creo que ya ya está escampando miren como está esto me encanta esa de hojitas así, esto es un un fotos o Miami, como le dicen acá en Colombia lo ponemos otra y a que se 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 y ya tengo las otras volvemos otra vez aquí a la ventana ya está escampando ya está escampando y ya no está cayendo tanta agorica miren estas como están de hermosas acá se me hace que los barrotes de la ventana no me dejan grabar bien pero miren esto que hermoso vean yo les mostré hace poco uno de estos pero esta que estaba aquí por aquí por este sitio yo la sembré allá en otra parte la sembré y estas ya se están poniendo igual de grandes igual que ella está hermosa hermosa están creciendo pero bien bonitas esta era medianita ahí vean como está hermosa y esta también esta también ya está creciendo mi opalina mi opalina como está hermosa ella yo la compré y la tenía en una en una matera con un sustrato que estaba muy árido es que hay veces se cree que a las suculentas les gusta lo seco y no a esta yo le eché tierra normal con un tierra pues de abono ¿no? tierra abonada y y le eché cascarilla de arroz bastantica como mitad y mitad y ella no estaba así ella estaba como los pétalos de ella eran como más más secos más más delgados y apenas le cambió el sustrato mire como se hinchó de bonita se engordaron los pétalos está hermosa y eso no hace y no porque después de unos cinco días que dice eso y a ella le gustó vean el cambio esta de aquí pues este calancho de humilis hace tiempo lo tengo ahí estoy luchando con él pero pues esta vez está creciendo estas son pequeñitas estas son pequeñitas que estoy ahí esperando que crezcan esta de aquí es la la florífica esta vea como está hermosa tiene cuatro tiene cuatro tiene cuatro y por el lado de ella debe de tener más hijitos y esta esta belleza miren esto tan bello yo mantengo enamorada de esto de todas todas me encantan porque es que todas son lindas pero esta esta planta es muy especial porque es que ella no tiene nada verde ella no tiene nada nada verde tiene y quisiera que la cámara la desplotara bien pero y con la que no y ella hace no la cámara no no da los codos que ella tiene porque es una de tono y aparte no la bueno ahí sí la ahí sí la enfocó porque no la quería enfocar es que es que es que es un es un es un Valde la ovífero archivito en ovífero la verdad el sedum vera higgins el sedum adolfi y esas dos de ahí esa esa pequeñitita la más pequeñita es una pachiveria vea y el otro si no me decía el nombre este es un sedum sedum se me dio todo no recuerdo todos estos de aquí les cae el sol desde las doce del día hasta que se oculta el sol fue a las seis y media siempre les cae el sol todo ese tramo de tiempo y el riego es por ahí yo me volo a veces hasta ocho días para regarlas pero regularmente cada tres días cada tres días a veces me demoro hasta ocho días eso es lo que tengo acá este es un aurora pachiquito 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 aurora que es tan hermoso no se que paso pensé que ah se hizo como una captura de lo que estoy grabando pero pensé que se había cortado el video y este es hermoso también y este es hermoso también veanlo hermoso